Torremolinos Torremolinos cuenta con un palacio de congreso situado en las afueras de su casco urbano en el que tiene lugar habitualmente eventos de importancia internacional El Bajondillo Este núcleo urbano primer lugar de asentamiento humano en la edad de piedra se constituía de dos sectores sociales bien diferenciados en su función de actividad Por un lado estaban los pescadores y por el otro los molineros En la actual calle Bajondillo predominaban los pescadores mientras que los otros se agrupaban en torno a los molinos industria de la que dependían El barrio entrañable del Calvario conserva todo el ambiente tradicional de Torremolinos En esta zona se concentran las tiendas de comestibles pensiones y bares más típicos de la polución El Calvario era un lugar de residencia de familia dedicado a la actividad ganadera la labor de pequeñas parcelas agrícolas y de jornaderos que se desplazaban hasta la vega de Churriana A lo largo de los años unas calles han cambiado mucho otras no tanto De todas maneras los cambios han sido lógicos debido a su importantísima aportación a nivel mundial al fenómeno de ocio y descanso conocido con el nombre de turismo Al que ha aportado toda la armonía y la belleza que la naturaleza generosamente en su día le dio Pisos de San Miguel o pisos del cura como popularmente son conocidos En ellos nos encontramos un jardín hecho de bellas macetas Concha Salgado Roil su jardinera nos comenta su vivencia de él He hecho unas flores unas rosas blancas muy bonitas y esto le llaman la corona del señor la espina del señor ¿Ves? porque tiene muchísimas espinas Ahí está el celito que me han regalado que las vecinas traen flores en vez de quitarlas y hay que ver la cosa que no se mete la juventud no se mete no esto ahora mismo no tiene flores esto ¿ves? pero esto le dice el manto de la virgen ajá ¿Ves? tiene aquí una boquita sí tiene aquí esto se pone todo blanco esto es muy bonito luego si esto se mantuviera esto ve tiene cosas que no está muy bonito este año mira que rosaje es más bonito y el lecho aquí mira la altura que tiene mira la altura que tiene el lecho la altura mía ¿te ha dicho? y esto para regarla ¿cómo se la baña usted? pues el ayuntamiento me tiene dado una rejilla ajá y yo pongo una goma ajá una rejilla me traigo una goma claro que esto tiene una tareita y esto se arriesga por la tarde ¿no? sí cuando ya se va la calor claro claro ahora en el verano es un día si otro no claro esto es muy bonito tú ves estas de aquí también son las espinas de arseñil pero no están muy este año mucho porque este año mi marido es malo los niños malos y todo y no he estado pendiente yo de y este es un pocito de las flores eso es un latón eso es como un pocito esto es un latón y ya me hizo mi sobrino me hizo el arco y ya le puse a llevar dentro de tu bebé acá ahora quiero cambiarlo a ver si tengo ¿y usted de aquí? ¿usted de aquí de Corremolino? no, yo soy de Córdoba de Córdoba ajá soy Córdoba y esta es cuando se casó mi hija abrí la puerta por aquí y alicate la fachada pues está muy bonita la fachada tiene que estar muy bonita yo le digo el año pasado estaba mucho más bonita yo creo que es la única fachada de Torremolino sí, no, no hay otra sí, sí, sí no hay otra y ya le digo no estamos bonitas porque este año con mi marido malo y con los niños malos no me he dedicado para que para el mes de mayo esté bonita ahora para el año que viene si pienso o como me dé tiempo para ir a la cruz la voy a poner más bonita ajá con flores, más colores sí, pues estamos bonitas bueno, ¿y cómo se llama usted antes de irse? yo me llamo Concha ¿Concha qué más? Concha Sargado Ruiz Concha Sargado Ruiz pues nada muchas gracias Concha del pueblo andaluz agrícola marinero y harinero de unos 3.000 habitantes que tenía Torremolinos en el año 1920 ha pasado al Torremolino turístico universalmente conocido que en temporada alta acoge a más de 250.000 personas los que lo sitúan por delante de más de 35 capitales de provincia española plaza independencia plaza independencia lugar donde estaba el antiguo mercado municipal posteriormente el ayuntamiento actualmente conserva algunas dependencias municipales el nombre de la ciudad el nombre de esta plaza está dedicado al pueblo de Torremolinos en reconocimiento a su labor para conseguir la independencia del municipio un monolito recuerda este hecho plaza Costa del Sol corazón de Torremolinos al igual que todas las calles ha tenido transformación a lo largo de su tiempo como lo muestra esta fotografía desde esta plaza se accede a la mundialmente famosa calle San Miguel muy cerca está situada una fuente con mucha historia fue reformada en el año 1942 para posteriormente ponerla en la plaza Costa del Sol por donde necesitábamos queríamos nos hacía ilusión hablar con alguien en este caso es una mujer el hombre también no como debiera pero algunos hombres también hace este trabajo este que es a Diosgracia en la actualidad muy famoso es la artesanía dentro del mundo artesano español como es los bolillos y hemos venido aquí a un lugar muy entrañable de Torremolinos que tiene un nombre por aquello de que parece ser que había unas plantas parece ser digamos silvestres como son los caldos total para atendernos en la cañada de los caldos que hay unas casitas muy bonitas y en una de ellas nos hemos adentrado para ver y hablar con su propietaria y mira por donde pues para que nos haga algún trabajo de bolillo ella es Remedio Gómez Quesada Remedio gracias sobre todo por la amabilidad en atendernos y en ofrecernos su casa y demostrarnos sus habilidades con el bolillo Remedio antes que nada ¿dónde nació usted? yo nací aquí en Torremolinos en el Carvario y nací me he criado y sigo viviendo ahora ya un poco más alejado vivo en la cañá de los cardos pero vamos mi familia y toda está en en el Carvario en Torremolinos mi madre vive en el Carvario y mis hermanos viven en el Carvario y lo único que vivimos aquí es una hermana mía y yo pero vamos que el contacto del Carvario es diario todos los días todos los días todos los días Remedio ¿cómo? nos interesa mucho saber ¿cómo surge en usted la idea esta o las ganas o el deseo de practicar los bolillos porque en el inicio esto hay que aprenderlo y vaya si tiene esto tela con la cantidad de bolillos con los ganchillos con el hilo ¿cómo surge en usted esto? pues a mí desde chica yo veía una vecina de mi madre nacida aquí en Torremolinos también que es de la familia de los Sánchez Soa Sánchez que nosotros le llamábamos Soita Sánchez entonces esta señora yo la veía vecina nuestra yo la veía de mover los bolillos y yo de aquello me impactó mucho desde chica y yo siempre tuve las ganas de aprender pero claro aquí era imposible porque aquí en el tiempo que a mí me tocó antes había aquí le llamaban la falange o la sesión femenina entonces en la sesión femenina sí daban clases de bolillos que le daba mariquita expósito pero aquello se cerró aquello se terminó y nada más entonces Soita seguía haciendo sus bolillos pero claro nunca enseñando a nadie ni nunca nadie quiso digo yo no lo sé tampoco si tenían algún interés esto se perdió pero un día me dijeron a mí que había aquí una señora que daba clases de bolillos y entonces yo me interesé y me informé y fui y entonces era verdad que estaba una señora que daba clases de bolillos y yo hicimos un grupo de siete personas que era Blanca la del corte y vuelo mi cuñá Conchi Juanita la mujer de Pedro el carnicero hija de Pepe el carnicero y nos juntamos entre entre estas éramos siete y entonces ya decidimos de ir aprendiendo particularmente yo ya una vez que estábamos iniciados en esto pues intenté de ir un par de veces al ayuntamiento a que ver si aquello se podía seguir practicando lo cual me dijeron a un principio que no que no podía hacer porque no veían que aquello tuviera futuro en este momento y que porque ya estaban montados los talleres de cultura y entonces me dijeron que el bolillo es que no tenía auge y no tenía empuje total que yo seguí particular pero nunca olvidándome de que aquello tenía que que surgir de alguna de las formas y entonces pues yo hice hincapié insistí 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 hasta que fui al ayuntamiento me recibió la consejala de cultura y en un principio estaba un poquillo reacia pero ya entonces yo claro como yo estaba iniciándome en ello claro yo no podía decir de yo dar clase entonces hicimos hincapié y entonces entró esta señora que me estaba enseñando a mí y se montó el taller de bolillo en aquel mismo año porque yo preguntando informándome hice un participé en un encuentro internacional en el centro cívico de Málaga entonces yo vi aquel mundo y yo vine pues alucinar entonces a raíz de ahí pues fue cuando yo insistí más y entonces ya me dijeron me dijo Encarnita Navarro que sí que podía yo que se iba a intentar de montar el taller se montó el taller y en el mismo año se hizo el primer encuentro de encaje de bolillo que en el primer encuentro vinieron 400 personas al encaje de bolillo al encuentro y así surgió esta señora que me enseñó a mí estuvo el primer año estuvo el segundo y ya la señora decía que ella tenía una edad y que que estaba cansada y entonces yo seguidamente yo a raíz de que fui al centro cívico puedo seguir formándome en otros cursos en cosas más más interesantes en encajes que no eran de aquí que no eran los españoles y a raíz de ahí ya cuando la señora esta se quiso marchar pues entre hablé yo con la concejala y entonces entré yo y llevo dos años dando aquí en Torremolino en el taller de bolillo pues en fin hasta aquí llegamos en este ameno creo interesante eso sí seguro en esta entrevista con Remedio Gómez Quesada en la cañada de los cardos en Torremolino sobre los bolillos y a los hombres a los hombres que nos tenemos que animar ¿por qué? porque esto es bueno no solo para las manos sino para la mente y tú tú hombre que me estás viendo y me estás escuchando tu mente es igual que la de una mujer y esto es fenomenal es relajante mucho mejor que por ejemplo jugar una partida al gómino la nogalera a esta plaza le da su nombre los apartamentos que la rodea y que fueron de los primeros que surgieron en el casco urbano del pueblo la casa de los navajas de estilo mudéja fue mandada a construir por Antonio Navaja Ruiz en el año 1925 desde la playa del Bajondillo podemos apreciar aún en su día su belleza arquitectónica que irradia esplendores de otros tiempos los remolinos además del día del turista también celebra otro evento muy importante el día del pescaíto famoso ya en medio mundo como famosa es por su importancia la romería de San Miguel que se ha consolidado como una de las más populares de Andalucía los remolinos hermoso pueblo costero lleno de luz y alegría tú le ofrece al mundo entero lo mejor de Andalucía el agua de tus manantiales amalagadistes de beber sacándole de sus males cuando no veíamos llover tumbarengos con su pesca los molinos harina para el pan y los productos de tu tierra que no podemos olvidar cuna del mar que te baña tu sol es sensual melodía eres orgullo de España por tu grandeza y simpatía talismán del turismo mundial sinfonía eterna de bellos colores hoy hoy te ofrecemos este documental envuelto en miles de olas gustos a para a más casi pero así sabemos que más más a más de